Yo daba regalos, yo daba atención, yo daba cariño, yo daba salidas, esto y el otro. Creo que se confundí, pienso que aquí en las cartas, ay no, no en las cartas, solo estoy platicando. Entonces, evidentemente, yo cuando noté que mi amistad en ese tiempo no estaba al mismo nivel de amistad que yo estaba, empecé a caer en el mismo nivel que esa persona estaba. Y empecé a criticar y empecé a ser mala persona y que me convertí en ella o en esa persona y tantito más peor. Y ella se convirtió en alguien que tú dices, era yo, o sea, yo era esa persona, yo era la persona buena, yo era la persona que estaba bien, yo era la persona increíble. Y ahora soy nada, o sea, ahora soy una persona criticona, ahora soy una persona odiosa, ahora soy una persona presumida. ¿Qué me está sucediendo? Entonces esa persona se convierte en ti y su nivel lo elevaste. Pero ya no contigo, ya no como tu amistad, porque ya no le sirves. Ya robó tu presencia, ya robó tu personalidad incluso. Entonces, ahí se convierte en lo más top. Y así, 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 eso, eso se le llama no romper el círculo, como dice la película. No rompes el círculo y sigues cayendo en lo mismo. Al igual que en las parejas, chicos. Cuando tú eres una pareja muy sana y tu pareja no concuerda con tu personalidad, con tu forma de querer, con tu forma de demostrar afecto. Porque hay diferentes lenguajes del amor. Si sabían, ¿verdad? Ahí está el de las palabras de afirmación, del contacto físico, de actos de servicio, esto y el otro. Hay personas que simplemente a ellos les encanta simplemente decir te quiero en el día y ya con eso están felices. Y hay personas que ocupan atención y está bien, o sea, está bien, chicos. Todas son aceptables. Pero cuando tú estás con alguien que no tiene el mismo nivel de amor y afecto que tú, te vas convirtiendo en la persona. Porque una persona que está abajo nunca va a estar arriba. Porque tú eres quien está arriba. Y él te quiere bajar a su nivel. Cuando ya estás en su nivel es cuando te dicen, ya no quiero estar contigo. Ya no me funcionas. Porque ya no te estoy absorbiendo. A ti. Tú que estabas hasta acá arriba, te convertiste hasta lo más profundo que pudiste estar. Y esa persona te bajó tanto que ya no puedes estar al nivel de esa persona. O mínimo tú sientes que por un tiempo ya no estás al nivel de esa persona. Y te sientes como perdido, perdida. Dices, ya no estoy a su nivel. Él ya está bien. Él ya... O sea, él ya está bien. Porque ya robó tu energía, bebé. Ya te robó tu energía. Ya te robó tu amor. Ya te robó... Todo de ti. Ya te lo robó. Hábanse cuenta que llegó esa persona para robarte. Pero... Ojo. Ojo aquí. Que las personas que te roban... ¿Qué pasa cuando tú robas? Te dura un rato el gusto. Te dura un rato el gusto de que le robaste su teléfono, ¿no? Pero luego lo vendiste, bebé. Vendiste el teléfono que le robaste a la persona valiosa. ¿Y con qué te quedaste? Con nada. Volviste a ser tú. Volviste a caer en tu propia energía porque ahora te convertiste en alguien ratero. Y segundo, ya no tienes lo valioso que le robaste a esa persona. Con dinero. No, es una metáfora. Es una metáfora. Me refiero a que tú cuando le robas la energía a otra persona... Se la atrapas. Se la robas. Ok, ya te la robó. Pero no le va a durar toda la vida esa misma energía. Porque nosotros, o tú que estás viendo este video, que a ti te robaron tu energía... La recuperaste. O sea, recuperaste tu energía en un cierto lapso de tiempo. Y de estar aquí en cinco horas, digamos, recuperaste tu energía... Y la otra persona la perdió con el tiempo. Porque no es su energía. Fue una energía robada. Entonces, la energía robada no funciona lo mismo que cuando es tu propia energía. Tu propia energía va en aumento. La energía robada va en descendente. ¿Ya me entendieron? Qué bonito lunar. Ah, carico lunar. ¿Este? Ya me confundí. A ver, es que... ¿Cómo se roba la energía? Hay muchas formas de robar la energía de una persona. Y la primera es la que les llevo. Robarle la energía a una persona es robarle su verdadera personalidad. Es como cuando tú estás con alguien que sabes que tiene muchísimo brillo y que no es igual que tú. Cada quien tiene su energía. Pero hay niveles de energía, ¿ok? No significa que una esté bien y otra esté mal. No. Está mal cuando no está en el mismo nivel de energía. Eso está mal. Cuando una persona tiene su nivel de energía muy elevado, normalmente se le acercan personas que tienen su nivel de energía más bajito. Entonces, a la persona con nivel alto de energía, se le acerca a la persona a nivel bajito de energía. Le va robando su energía a la persona bajita y ya estaba disminuyendo hasta que se anivelan a un cierto punto. Es simple. Es la ley de la termodinámica. No se la sabe. La ley de la termodinámica de eso habla de las energías de la persona. Llega un punto donde tu misma energía se adapta a la otra energía. Y normalmente las personas que tienen mucha energía siempre se adaptan a la persona que tiene menos energía. Y por eso la persona que tenía mucha energía y se convirtió en la persona de poca energía. La persona de poca energía ahora se siente súper valorada, ¿saben? Como si fuera la reina o rey de Inglaterra. Pero eso solamente les duró un poco. ¿Ya me entendieron? ¿Cómo disparó energía? No entendí ni nada. Ay, no chicos, es que ¿cómo puede ser? Miren, investiguen sobre la ley de la termodinámica. Habla sobre las energías de los cuerpos humanos. Y eso es la energía que hace. Las energías o se adaptan. Siempre se adaptan las energías. Y cuando tú estás en la misma energía que una persona es cuando funciona. Cuando no, cuando no, cuando tú eres la de la energía bajita y te unes con alguien de energía más grande. No pasa. Siempre la persona con baja energía por un tiempo termina ganando. Pero la energía que siempre va en aumento es la que termina ganando. ¿Ya me entendieron? ¿Pero qué hacerse en realidad? ¿La energía nuclear? ¡No! Chicos, no me están entendiendo nada. Creo que no se van explicando, ¿verdad? ¿Energía térmica? No. No, chicos. Ajá, exacto. La energía siempre va a ser la misma. Más solo se transforma, ¿ok? Ya me entendieron. No significa que esté mal tener una energía bajita o tener una energía grande. La energía se transforma, chicos. Cuando tú te unes a una persona con energía bajita o energía alta. Tengan en cuenta que siempre va a terminar ganando la energía bajita. Porque tú siempre te vas a nivelar a la energía bajita. La energía bajita nunca va a crecer. A menos que decida crecer. Pero normalmente no deciden crecer. Entonces, no se transforma. Ay, no. Sí, tienen que... Por eso es la importancia de elegir. Cuando tú eliges a alguien con una energía diferente a ti y lo notas, no funciona. ¿Por qué creen que no funciona? Porque no es la misma energía. Y la persona que tiene energía un poco más alta siempre termina lastimada porque no es la misma energía. ¿Ya me entendieron? Ya no voy a hablar de energías y de cosas de estas porque siento que no me están entendiendo. Vean una película que se llama Las leyes de la termodinámica. Ahí van a comprender todo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Dos sistemas con diferente energía tienden a equilibrio. ¿Sí, Walen? Exacto. Es lo que les estoy tratando de decir. Cuando hay diferentes energías siempre se anivelan, se equilibran. Pero normalmente que se equilibran a la energía bajita, pues nunca crecen a la energía alta. Hay gente que ya está en aeronáutica. Ay, no basta chicos, basta. Estamos jugando en el chat. Ok, espero que estén jugando en el chat solamente. Pero vean esa película. Se llama Las leyes de la termodinámica. Está en Netflix. Ahí van a entender todo eso de las leyes de la termodinámica que les estoy platicando. Dice, y Lupito. Hola Isaac. Está en su cuarto. Creo que está viendo una película con su novia o no sé qué está haciendo. En distancia, obviamente, ahorita no está su novia aquí. O quién sabe si es su novia. Quién sabe que sea de ella. Pero sí chicos, algo así pasa con las leyes de la termodinámica.